Luego de un breve descanso de casi dos semanas en el canal, regresamos con otro video. Bienvenidos sean todos a un nuevo Top 10 de Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime. Yo soy Andrés Benítez. Yo soy Melinda Bracho. Y como en videos anteriores, te traigo el tercer volumen de los 10 animes increíbles que tienes que ver. Si aún no has visto los dos primeros volúmenes que ya he recomendado, en este momento verás el volumen 1 y volumen 2, para que te pongas al día con esta serie de videos. De igual forma, en la descripción del video te dejaré los enlaces y así comenzamos con los siguientes 10 títulos increíbles recomendados que tienes que ver. ¡Damos inicio a esta emisión! ¡Comenzamos! Comenzamos con el primer título y lo hacemos con Gundam Wing. Comienzo con lo que podría decir, es uno de mis animes favoritos. Una extraordinaria obra del universo Gundam creado por el estudio Sunrise en el año de 1995. Sin duda alguna, para mí uno de los mejores Gundam que hay. Tuve la oportunidad de mirarlo por el espacio de Tsunami en el canal de Cartoon Network por allí en el año 2002, y posteriormente en el canal Televen de mi país. Gundam Wing recibió múltiples adaptaciones en manga, así como en videojuegos. Aparte de esto, se produjeron dos ovas. Un epílogo de la serie llamada Operation Meteor, y una secuela directa titulada como Endless Lost. En el año 2010, Sumisawa empezó a escribir una novela que funge como otra secuela para la serie llamada Frozen Tree Drop. Gundam Wing tuvo un éxito modesto en su natal Japón. Sin embargo, en toda América la serie tuvo un éxito rotundo, y producto de ello fue doblado en varios idiomas. Gundam Wing tuvo el crédito de haber popularizado la franquicia de Gundam en el occidente. Nos narra la historia ambientada en el año 195, después de la colonia, con el comienzo de la Operación Meteoro, el plan de los cinco científicos para vengarse de la organización Oz. La operación involucra a cinco adolescentes que han sido seleccionados y entrenados por cada uno de los cinco científicos, y enviados independientemente a la Tierra a bordo de cinco mobile suits extremadamente avanzados. Hiro Jui es nuestro principal protagonista junto a los cuatro jóvenes pilotos, en una guerra por la libertad de las colonias. 49 episodios cargados de gran acción, drama y momentos de tensión. Y además, cabe destacar que ha sido uno de los animes de la franquicia en ser doblado para Latinoamérica. Si te gustan los mechas con una historia muy bien lograda, Gundam Wing es un excelente anime para disfrutar desde su opening hasta su ending. Pasamos ahora al siguiente título recomendado y lo hacemos con Digway Man, un anime que se sale de lo ya conocido, que cuenta con una animación muy superior en comparación a otros. Desde los tonos, iluminación, arte y diseño y trazado de sus personajes, esta extraordinaria obra de Katsura Hoshino, que tiene como principal trama, la eterna batalla entre el bien encarnado en los exorcistas, clérigos y la divina y sobrenatural sustancia llamada inocencia y el mal, representado por el Conde del Milenio y la familia de los Noah, visionarios malignos que buscan aniquilar a la humanidad. Entramos en la piel de Alan Walker, un joven con inocencia, quien se une a los exorcistas para luchar contra las fuerzas del temible Conde del Milenio. El anime cuenta con un total de 103 episodios. Cabe destacar que su autora, por una operación que le fue realizada de muñeca, no ha podido continuar de manera semanal el manga, siendo pausado por más de un año. Regresando en el año 2009, y posteriormente pasó a una serialización mensual, que luego fue llevada a una serialización trimestral. Sin embargo, no se termina de cumplir al pie de la letra todas estas publicaciones, entrando en constantes hiatus sin saber a dónde llegará la historia, avanzando sólo unos 30 episodios en los últimos 9 años. En el año 2016, regresó el anime con una segunda temporada de sólo 13 episodios, titulada The Gray Man Hollow, que tristemente perdió mucha calidad en cuanto a la animación y su estilo, en comparación a la primera adaptación del anime. Sin embargo, está cargado de grandes misterios, momentos de clínicas épicos, y escenas que te harán mover emociones. Simplemente un gran anime, el cual no puedes dejar de ver. Pasamos al siguiente título y lo hacemos con Last Exile. Este anime es creado y producido por Gonzo, para celebrar el décimo aniversario de la compañía. La obra fue dirigida por Koichi Shigira, y distribuida por Genon Entertainment, en su versión original japonesa. El mundo de Last Exile tiene un estilo dieselpunk, similar al que ocurre después de la Revolución Industrial, en este universo ficticio, en donde sus habitantes usan variedades de vehículos aéreos, entre los que destacan los Banships como medio de transporte. La historia se centra en los eternos conflictos entre las naciones Anatora y Visish, por lo que los mensajeros Klaus Valka y Levi Heath, deben entregar a una chica, que es la clave para que las dos facciones se unan. El anime cuenta con dos adaptaciones animadas, una primera temporada de 26 episodios, estrenada en el año 2003, que fue transmitida por el canal Animax Latinoamérica, y doblado en español latino en Venezuela, y una segunda temporada de 23 episodios, estrenada en el año 2011. Si eres fan de los animes con este estilo punk, seguramente Last Exile es uno de los que probablemente te va a gustar. Pasamos al siguiente título de la lista y lo hacemos con Ghost Hunt. Uno bastante interesante, cargado de suspenso y misterio. Ghost Hunt es un anime que cuenta con 22 episodios y es producido por Production IG, con una animación bien elaborada, y que simplemente trasciende emocional y espiritualmente. Fantasmas y sucesos paranormales aparecen en el mundo real a través de la ciudad de Suiten. Tres chicos de secundaria, Taro, Makoto y Masiyuki, quienes han sufrido experiencias traumáticas durante su infancia, investigan sobre los extraños sucesos juntos. Llegan al reino de los espíritus, o mundo invisible, a pesar que los humanos no pueden entrar allí. A los tres jóvenes se les permite la entrada para que encuentren solución a sus traumas. La serie plantea muchos temas existenciales sobre nosotros mismos y sobre ese mundo espiritual desconocido, donde veremos desdoblamientos, parálisis de sueño y viajes a lo que se conoce como el plano astral, y todo lo referente a ese mundo onírico que muchos humanos han logrado entrar. Es un anime poderoso que viene de la mano de Masamuni Shinro, creador de Ghost in the Shell, quien creó el concepto y diseño de personajes. El anime fue dirigido por Ryotaro Nakamura, director de Serial Experimental Lane, entre otros grandes quienes han influenciado en obras que han trascendido en el anime y la cultura occidental. Es simplemente otro de los animes que me ha parecido interesante, y no solo por sus dosis de suspenso, sino también por las experiencias vividas de los protagonistas y como las piezas de este extraño rompecabezas van tomando forma. Si eres amante de las historias donde el tema principal sea sobre fantasmas, sensaciones espirituales, viajes astrales, proyecciones, y todo lo referente a este inexplicable e interesante mundo de lo paranormal, seguramente este anime te encantará. Si tienes Netflix, lo podrás encontrar en el catálogo de animes de la plataforma. Sankyo no Terror Es impotente para así detener esta paranoia. Mientras el mundo busca a los autores intelectuales, dos misteriosos jóvenes que aparentemente no deberían existir, llevan magistralmente su plan a cabo. Malditos a caminar por el mundo con los nombres de Night y Twelve. Los dos se combinan para formar Sphinx, una entidad clandestina que está destinada a despertar a las personas. 11 episodios extraordinarios que fueron emitidos en el año 2014, llenos de tensión en donde profundizamos con sus dos protagonistas, quienes a su vez son vistos como los villanos de la serie. Una animación extraordinaria que supera por mucho la animación y calidad del promedio, con escenas muy bien dibujadas y detalladas, una historia muy bien llevada, donde entramos en una frustración y a su vez nos llenan de una cantidad de puzzlers que relacionaremos con la historia universal. Otra obra magistral del gran Shinichiro Watanabe, quien es quien lleva a la mano la dirección de este anime, mismo director de Cowboy Bebop y Samurai Champloo. Así que, ¿cómo decirle no a esta fantástica obra? Si te gustan los animes donde te puedan poner contención y te veas envuelto en situaciones completamente diferentes y que llevarán tu adrenalina a otro nivel, Terror in Resonance es un anime que seguramente te va a encantar. Pasamos al siguiente título y lo hacemos con Chiki. Este es un anime oscuro, extraño y cargado de escenas un tanto no acta para todo público y es solo una parte de lo que se gira en torno a Chiki. ¿Quién no ha escuchado hablar de cadáveres vivientes o posesiones de muertos para hacer rituales demoníacos? Chiki es un anime de 22 episodios y que adicionalmente cuenta con dos ovas, una animación bastante oscura que le da ese tono pesado al anime para generar una extraña sensación de incomodidad. Su traducción al español es Cadáver Diabólico. Es un anime transmitido en el año 2010 y fue realizado por el estudio Daume. La historia ocurre en un pequeño pueblo llamado Sotoba, donde empiezan a ocurrir misteriosas muertes luego de la llegada de una familia que habita en una mansión recién construida a las afueras de la ciudad. La trama es oscura, los personajes son misteriosos, cargados de misticismo, morritos y perturbadoras expresiones venidas de sus propios personajes. Te envolverás en un mundo donde los muertos vivientes son tu peor pesadilla. Así que si gustas de este tipo de anime, seguramente Chiki te va a encantar. Pasamos al siguiente título y lo hacemos con Claymore. Esta fantástica serie no solo nos brinda una historia bastante interesante, sino también un extraordinario acabado artístico, lleno de colores y composiciones muy bien logradas. La serie relata la historia de Claire, una guerrera Claymore, mitad humana, mitad Yoma, que desea vengar la muerte de su protectora, Teresa. El anime fue emitido desde el 3 de abril del año 2007 hasta el 25 de septiembre del mismo año a través de Nippon Television. La serie fue animada y producida por Matt House y tuvo un total de 26 episodios, que cubren desde la misión a Doga hasta el fin de la Guerra del Norte. La serie sigue la misma línea del tiempo que el manga original hasta el episodio 24, cubriendo un total de 11 tomos del manga. Sin embargo, los últimos dos episodios siguen una línea totalmente original, alejándose de la narrativa del manga. Sin duda alguna, un anime para disfrutar en todos los sentidos. Si gustas de escenas épicas de acción al vivo estilo de la época de la conquista, cargado de gore y muchos enfrentamientos en masa, Claymore es un anime que seguramente te va a encantar. Pasamos ahora al siguiente título que vamos a recomendar en este video y lo hacemos con Shigoku Shoujo, conocido también como La Chica Infernal o Hell Girl. Es un anime que nos narra historias diferentes en cada episodio donde conocemos ese lado oscuro y malicioso del ser humano, donde personas eligen buscar venganza contra otras a través de una web que solo funciona a la medianoche, donde deben anexar los datos de la persona y la razón de la venganza y deberá pagar con su alma para que así pueda ser ejecutado todo aquello que desee la persona que contrata el servicio. Estas personas que son condenadas a través de la página les ocurrirá cosas desafortunadas creando, de alguna forma, una especie de karma, sirviendo de elección de vida y como consecuencia aquellos quienes les hacen daño a otras personas. Aiema será la encargada de llevar a estas pobres almas al inframundo para que paguen por los daños que hayan realizado en vida. La serie tiene un trasfondo muy particular. Fuera de los horribles sucesos a estas personas es la gran moraleja de que todo en la vida tiene una consecuencia y si hacemos cosas malas, tarde o temprano esa energía se devolverá a cobrarnoslo. Es una serie que te enseña un gran aprendizaje sobre la vida y las decisiones que tomamos sobre nosotros mismos y sobre los demás, haciendo hincapié sobre las consecuencias futuras de nuestras decisiones. Cuenta hasta la fecha con cuatro temporadas, la última fue estrenada el pasado otoño de 2017. Ahora nos vamos con otro título y lo hacemos con Wolf Rain. Pasamos a este drama zenin apocalíptico de 26 episodios creado en el año 2003 por el estudio Bones. Es un anime que está diseñado, que está escrito y que además tiene una banda sonora impecable llevada de la mano de los mismos quienes hicieron los mismos roles en el anime The Cowboy Beepot. El anime se centra en la historia de cuatro jóvenes lobos, Kiba, Sume, Hige y Toboe. Estos van en busca de la flor lunar, que los conducirá al supuesto paraíso. Es un anime que te cuenta la vida de estos cuatro jóvenes quienes viven en una sociedad donde se supone que los mismos lobos se extinguieron de la Tierra. Sin embargo, los lobos adquirieron la habilidad de poder ocultarse entre los humanos. Muchos pensarán que se debe asemejar a las historias de lobos ya conocidas, pero no. Wolf Rain es también mucho más comprensiva con el tema de los lobos que la mayoría de las ficciones que ya conocemos, mostrándonos claramente cómo son los protagonistas internamente. Y no solo eso, sino que también le da a los lobos un carácter heroico e idealista, dándole ese toque que quizás se ha perdido en la humanidad en los últimos años, haciendo muchas introspecciones sobre lo que significa ser un humano. El anime fue transmitido en el año 2005 en Animax Latinoamérica, luego de que la serie fuera comprada por Locomotion y posteriormente Sony comprar el canal y lo convirtiera en el que ya todos conocemos como el difunto Animax. Si gustas de personajes complejos y profundos con una construcción que te harán pensar sobre tus propios ideales, Wolf Rain es un anime que debes conocer. Pasamos ahora sí al último anime de la lista y después de tantos dramones e historias cargadas de acción, misterio y terror, nos vamos con un anime de comedia que seguramente disfrutarás, y lo hacemos con Back at the Test to Shukanju. Este anime cargado de comedia y sátiras constantes referentes a otros animes, tiene dos temporadas de anime de un total de 13 episodios cada una y adicionalmente cuenta con dos ovas y siete especiales. La historia se centra en torno a Akihisha Yoshi, también conocido como El Tonto. Él asiste a la Academia Fumizuki, una escuela donde el personal divide rígidamente a los estudiantes sobre la base de los resultados de los exámenes. En este caso, la clase A está compuesta de estudiantes con las más altas calificaciones, por lo que su clase está llena de lujos, aparatos de aire acondicionado, asientos de lujo, amplios espacios, entre otros. Mientras que el resto de las clases reducen su calidad mientras más se alejen del inicio del abecedario. Es así como la clase F, por ser el último, recibe a los alumnos con los peores resultados y en las peores condiciones. Esta academia tiene algo especial, y es que todos los estudiantes pueden manifestar seres convocados, Shokan Yu. Estos seres, cuyos puntos de fuerza son medidos por las calificaciones, te harán reír y te harán ver épicas batallas entre los estudiantes. En cada capítulo verás incontables referencias de títulos de anime de culto o muy populares, como el caso de Neon Genesis Evangelion, entre otras obras reconocidas que quizás podrás mirar. Una animación aceptable para la media, y eso sí, reirás a montón con cada episodio y las ocurrencias de sus personajes. Y así llegamos al final de este top. Quiero mandar saludos a... Si el video te ha gustado, no olvides darle like y compartirlo entre tus amigos, y te invitamos a suscribirte al canal si aún no lo has hecho. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un video. ¡Suscríbete al canal!